Encuentra una mujer que iba caminando junto a las vías del barrio Gazul. En un primer momento no se sabía lo que había ocurrido, pero cuando llega la policía científica y examina el cuerpo, encuentra 15 heridas compatibles con armas blancas, heridas punzocortantes en la espalda, en el pecho, en los brazos, en el cuello y en la cara de una persona joven que estaba en avanzado estado de descomposición. Se calculaba que había muerto entre el sábado y el domingo. Hoy la familia llamada por la policía, la familia Machaca, concurre a la morgue y reconoce, como ustedes bien decían, a Gustavo Daniel Mogro, un joven de 28 años, oriundo de Goy Cruz, con domicilio en Goy Cruz, que estaba viviendo en la casa del hermano acá en Ugarteche porque estaba trabajando en la cosecha. Por lo que nos decían serían galpones acopiadoras de ajo. Estamos en la etapa y en el momento donde el ajo se ata y requiere mucha mano de obra. ¿Por qué les comento esto? Porque hay mucha gente que no vive en Ugarteche, que cobra los domingos, y van a ver que esta información es importante porque con el dinero que cobran, muchos van y se gastan mucha plata en bebida. Esto hace que personas que no se conocen o inclusive familias que tienen distintas rivalidades se peleen, sobre todo los domingos a la madrugada, una vez que han cobrado y que han consumido mucho alcohol. Esta información nos la dieron unos vecinos, pero van a ver que no hay testimonios porque una de las familias involucradas es una familia que tiene antecedentes de robo, de pelea, inclusive de robos y de peleas con cuchillos. Nos dicen los vecinos, el domingo a la noche, que es justamente cuando dejan de ver a Mogro, hay una pelea entre dos familias, dos bandas, están hablando de una pelea de 10 personas contra 10 personas, muy cerca del lugar donde terminan encontrando a Daniel Morgo. Una pelea con cuchillos, rastros de sangre a unos 100 metros del lugar donde encuentran a Morgos. Se está investigando en este momento si en esa pelea entre estas dos familias conocidas de Ugarteche, que no vamos a nombrar porque no tenemos la certeza de que en esa pelea haya muerto esta persona, pero se está investigando si en esa pelea ocurrió realmente la muerte de Morgos. Estamos hablando de una pelea a 100 metros, estamos hablando de rastros de sangre y también hay, ¿cómo se dice esto?, señales de que el cuerpo fue arrastrado. Así que hay muchos indicios de que puede haber pasado esto que les estoy contando. Una pelea entre dos familias de Ugarteche con viejas rivalidades y que esta persona, Morgos, que era cercano a una de estas familias, haya muerto en esta pelea. Pero de nuevo, son hipótesis que pudimos hablar con el fiscal Carlos Torres y nos dice, tenemos esta información, nos está llegando el barrio esta información y estamos empezando a investigar esta posibilidad, esta hipótesis. ¿Se sabe quién es la última persona que lo ve con vida o quiénes pelean, si él ha participado de la pelea? ¿Quiénes estaban alrededor? ¿Por ahí va la investigación del fiscal Torres? Es una información que hablamos con el fiscal, es más, habló Matías Pascualetti, que estuvo recorriendo el barrio conmigo y el fiscal nos decía, no tenía esta información, pero nos escuchó con atención y encontramos gente de investigaciones con la que también podemos hablar y nos dijeron, sí, tenemos esta información y empezamos a investigar. Así que esta información de quiénes estaban, quiénes participaron, nosotros tenemos el nombre de las dos familias, nos parece totalmente inoportuno darlas por si no están relacionadas con el asesinato, pero entendemos que esa información que vos me estás preguntando, se está preguntando e investigando en este momento, mientras yo hablo con ustedes, en el barrio Azul que está detrás nuestro, está a unas 10 cuadras donde nosotros estamos en este momento y las imágenes que estamos compartiendo, en las imágenes se ve la calle en la que habría sido la pelea y la calle, que es la misma calle donde encontraron el cuerpo de Mogro ayer en horas de la tarde-noche. Juli, vos decías recién que había sido visto por última vez este hombre el domingo, de hecho a través de redes sociales y plataformas de mensajería había una búsqueda. Sí, sí, la familia Machaca aún es la familia que lo estaba buscando, son familiares de Mogro y decían desde el domingo en horas tempranas que dejaron de verlo. Esta pelea se desarrolla el domingo en horas de la noche, hay muchos indicios que hablan de que puede estar relacionado con la muerte de Mogro porque es una pelea con cuchillos, con gente que Mogro conocía y es una pelea que se da muy cerca del lugar donde encuentran el cuerpo. Te voy preguntando y vos respondés lo que sepas, ¿se habla o habla el fiscal en algún momento de una pelea por dinero, una pelea derivada al margen del consumo de alcohol que puede venir de otra situación que se haya presentado en el último tiempo allí en Ugarteche? Nada de esto lo tenemos desde el fiscal, el fiscal ha dicho que no tiene elementos y que está empezando a investigar, lo que nosotros tenemos es a partir de lo que dicen los vecinos y los vecinos nos hablan de domingo día de pago, que todos estaban con dinero, que puede ser una pelea por dinero o puede ser una pelea con alto grado de alcohol pero por problemas entre las familias que habrían tenido antes. Pero de nuevo, no es la fiscalía la que habla de esto, sino los vecinos. La fiscalía con nosotros fue muy escueta y nos quieren guardar el secreto de la investigación y dicen, tenemos este dato, lo estamos investigando pero no nos dieron más información. Sí los vecinos y de nuevo, ninguno quiere salir al aire, ninguno quiere poner ni siquiera la voz porque dicen que una de las familias es gente de cuidado y prefieren mantenerse fuera de las cámaras inclusive ni siquiera quisieron aportar su voz a los testimonios. Por eso te estoy diciendo yo lo que recogimos con Matías Pascualetti y estuvimos casi toda la mañana trabajando en el barrio. Juli, una precisión solo por si la tenés. Lo que trascendió es que el cuerpo fue hallado debajo de ramas, de hojas. ¿Esto es así? ¿Hubo un exprofeso, un intento de ocultarlo? ¿O en realidad ocurrió la pelea y donde cayó el cuerpo ahí quedó? ¿Qué se estima? No, no, la información que tenemos es que, a ver, información, información de lo que dice policía científica y lo que dicen los vecinos, que la pelea habría sido muy cerca del lugar, el cuerpo fue arrastrado, estamos hablando de 50 metros, no mucho más, no es que lo trasladaron en un auto, por ejemplo, lo deben haber trasladado si murió en esta pelea arrastrándolo, porque además tenía los pantalones bajos como signo del arrastre y había signos de arrastre en el lugar y sí este ocultamiento con las plantas del lugar, como que lo depositaron ahí y lo taparon con plantas. Pero estamos hablando de domingo, lunes y martes, días de muchísimo calor, que han hecho la descomposición del cuerpo, inclusive un vecino lo decía, yo pasé por el lugar y vi un perro muerto y pensé que era ese el problema, pero muy cerca de ese perro muerto estaba Gustavo Daniel Mogro, tapados por plantas, o sea, han arrancado Yuyo y lo han tapado. Bien, no, iba a consultarle, los vecinos te han comentado, Juli, que el día domingo, día de cobro, muchos deciden gastar parte de su dinero, parte importante en el consumo de bebidas y demás. ¿También son habituales las peleas? Por lo que nos dicen los vecinos, sí, son habituales las peleas, no son habituales las muertes, pero sí son habituales las peleas y sí son habituales que las personas, estos trabajadores golondrinas, porten armas blancas cada uno, como que digo, esto de que se saquen cuchillos, se desconozcan, se amenacen y se peleen, sí es habitual. La última de mi parte está relacionada con, en este lugar donde se juntan a tomar o a metros de donde se produce la pelea, ¿hay alguna cámara de seguridad, algún video que le ayude al fiscal Torres a determinar y a continuar la investigación? ¿Se ha filtrado ese dato? No creo, no tengo el dato preciso, pero no creo. Estuvimos recorriendo el barrio, estuvimos recorriendo la zona y no, no es una zona urbana con cámaras de seguridad, por ejemplo, es un barrio urbano marginal, si se quiere, y no, yo no vi ninguna cámara de seguridad y en la zona menos aún, es más, tenés vos las imágenes, es una zona bastante rural, no creo que haya cámaras, no vimos y me resulta muy raro que haya cámaras, es más, estoy hablando con vos, estamos en el centro Ugarteche, en la rotonda y estoy mirando para todos lados y no veo cámaras de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!